Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal de los números. Gracias por esta visita. En el día de hoy vamos a presentar los números de suerte para tu signo zodiacal, la línea de fuego y el bolo mágico para los días 31 de enero y 1 de febrero. Vamos a ver qué nos trae la suerte y la numerología. Aries, tus números de suerte, 5186. El signo de Tauro, 1908. Pasamos con Géminis, tus números de suerte, 6512. Para las personas del signo de Cáncer, 9677. Seguimos con Leo, Leo tus números de suerte, 8114. Para el signo de Virgo, 5606. El signo de Libra, juega con los números 5126. Para Scorpio, 0192. El signo de Sagitario, 5615. Para las personas del signo de Capricornio, 7001. Pasamos con Acuario, que juega con los números 9917. Y el signo de Pisces, 1309. La línea de fuego son los números 51, 56 y 96. El bolo mágico para combinar con tu fecha de nacimiento es el número 7. Bueno, y ya puedes seguirnos en nuestra página oficial en Facebook con el mismo nombre del canal. Números milenios, horóscopos, semanal y muchas, muchas recomendaciones más. También comunícate por WhatsApp al 829-879-9907. Y consulta tu número de destino gratis. Así es señores, gracias por esta visita. Recuerden compartir el video, suscribirse al canal, las personas que yo estoy suscrita. Y sobre todo, dale like. Y nos reencontraremos por aquí en otra ocasión por el canal de los números. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.